Amigos, esto es La Palabra en Vos. Soy Fray Jorge presentado, Carmelita Descalzo. Comparto contigo desde Montevideo, Uruguay, la Buena Nueva de Jesús en el capítulo 20 de San Juan, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo. Cree. Tomás entonces exclamó, Mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, Crees, porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que escuchamos hoy es el propio de Santo Tomás, cuya fiesta celebramos hoy en la Iglesia. Aquel famoso apóstol de Jesús que pasó la historia por su incredulidad, porque no vio, porque no tocó, porque no pudo percibir los agujeros de los clavos en las manos del Señor resucitado, ni pudo corroborar la herida del costado abierto de Jesús. En realidad, pienso que todos tenemos un poquito de este apóstol. También nosotros, muchas veces, pedimos pruebas, señales, y a veces caemos en la misma tentación de ver para crear. Pero creer significa, propiamente, no ver. Espiritualmente, podemos caer en un gran error, que, por cierto, últimamente lo escucho con más frecuencia en las confesiones cuando la gente se culpa de su falta de fe y me dicen, no siento nada, no veo nada, y yo siempre respondo lo mismo, estás en buen camino. Aunque no lo creas, fe es precisamente no percibir, ni ver, ni sentir, porque si esto ocurriera, ya no sería fe, sería una comprobación, una certeza, casi natural, y en realidad, no tendría valor. Pero cuando, a pesar del no sentir, del no ver, del no percatarnos de la presencia de Dios incluso, pero actuamos siempre conforme a lo que Él nos pide, es allí donde se da la fe, la auténtica fe. A veces, en nuestras vidas, tenemos momentos del pum para arriba en la fe, y sentimos que hasta le podemos tocar al Señor, y obviamente, es una satisfacción muy grande, pero muchísimas otras veces, se pondrá oscura toda nuestra vida espiritual, hasta incluso, podés sentir que te enfriaste, pero es allí, precisamente, donde está creciendo tu fe, y que te invita al abandono, y a obrar, conforme a la voluntad de Dios, a lo que Él te pida. San Juan de la Cruz, solía explicar esta situación espiritual, con el ejemplo del niño, él decía que cuando empezamos, el camino de la fe en el Señor, él nos sostiene, nos aúpa, nos lleva a sus hombros, porque somos niños, chiquitos, sin tener fuerzas, pero cuando vamos creciendo, en la vida espiritual, el mismo Señor, como buen Padre que es, nos empieza a obligar a caminar solos, a dar pasos, porque sabe que podemos hacerlo, y no está lejos, al contrario, está más cerca de nosotros, que nunca, porque Él cree en nosotros, sabe que podemos caminar, por eso nos suelta, para que se fortalezcan nuestras piernas, para tener confianza en nosotros mismos, en fin, para crecer, y no quedarnos, en una niñez espiritual, sino crecer, y en definitiva, madurar. Hermanos, hoy, apropiémonos con alegría, de esa maravillosa frase, que Jesús, dice en el Evangelio, dichoso vos, dichosa vos, porque aunque no veas, crees, y seguís caminando, no te olvides, que en la oscuridad, Dios está más cerca de vos, que nunca, y la iglesia, te extiende la mano, para que ella te pueda conducir, que tengas, un bendecido día, y te dejo mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Aunque hayan tormentas, y en la tempestad, mi vida se sostiene, de tu mano, en los momentos duros, me aferro fuerte a ti, tú eres mi fortaleza, y mi paz, oh, tú eres mi esperanza, oh, y no vacilaré, creo en tu palabra, creo en el amor, que has derramado, creo en tu presencia, y en la vida eterna, que nos has dado, aunque hayan tormentas, y en la tempestad, y en la tempestad, mi vida se sostiene, de tu mano, en los momentos duros, me aferro fuerte a ti, tú eres mi fortaleza, y mi paz, oh, oh, tú eres mi esperanza, oh, oh, y no vacilaré, creo en tu palabra, creo en el amor, que has derramado, creo en tu presencia, y en la vida eterna, que nos has dado, creo en tu palabra, creo en tu palabra, creo en el amor, que has derramado, creo en tu presencia, y en la vida eterna, que nos has dado, creo en tu palabra, creo en el amor, que has derramado, creo en tu presencia, y en la vida eterna, que nos has dado, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo,